La Dirección de Protección Civil y Bomberos ha recibido en lo que va del año 166 solicitudes de retiro de enjambres de abejas, informó su titular Omar Javier Enrique Sánchez. Señaló que en agosto se han recibido 17 solicitudes, cifra menor en comparación a las 52 en el mismo mes del año pasado, en todo el 2020 fueron 618 enjambres que se removieron. Dijo que posiblemente la menor cantidad de enjambres de abejas se podría deber a que con la helada de febrero se quemaron numerosas flores, por lo que no hubo el trabajo de polinización debido. Agregó que incluso después de la helada, algunos apicultores estuvieron pidiendo a la ciudadanía que pusieran frutas cortadas para que las abejas se pudieran alimentar. Esto al no poder sacar sus alimentos de las flores en virtud de que prácticamente todas se habían quemado, entonces es probable que muchas de ellas hayan emigrado a otro lugar que no fue afectado. Por lo tanto, Enrique Sánchez recomendó a la población no remover los enjambres por su cuenta o molestar a las abejas para evitar ser picados, lo mejor es llamar a los teléfonos de protección civil y bomberos que son 867-712-2124 y 867-712-3030 o a la línea de auxilio del 911.